Australia es una tierra con muchas peculiaridades. Es vasta pero escasamente poblada con casi el doble de canguros que humanos. Hace un calor abrasador y sin embargo es un lugar atractivo para dar una visita, hogar de una increíble vida salvaje y vistas con edificios famosos y puntos de referencia que muchos viajeros anhelan ver. Y últimamente han estado apareciendo cosas muy raras en este hermoso país. Ya verán, hoy les traemos 15 cosas misteriosas descubiertas recientemente en Australia. Número 15 Araña relámpago. Estos destellos se llaman relámpagos de araña debido al patrón que crean cuando se arrastran rápidamente de una nube a la otra. Estos destellos largos que viajan horizontalmente se pueden ver desde la tierra debajo de las nubes cuando son especialmente fuertes y brillantes. Para que una tormenta eléctrica se llame tormenta eléctrica debe tener una descarga eléctrica o un rayo dentro de la tormenta. Las tormentas eléctricas tienen bastante energía dentro de ellas. Aunque este fenómeno meteorológico puede ocurrir en cualquier parte del mundo, Australia tiene las exhibiciones más asombrosas de rayos de araña a tentáculos de luz que cruzan el cielo. Los rayos de araña normalmente comienzan como rayos dentro de la nube, rayos que viajan completamente dentro de la misma. Luego aparecen las partes superiores de las tormentas eléctricas en el yunque, la extensión plana de nubes que se extiende en la parte superior de una tormenta. Si miramos la estructura de una tormenta, podemos imaginar que en la mayor parte de la tormenta estará el tronco, y luego el yunque es más como el dócel que se extiende sobre él. El relámpago tiende a tomar este tipo de apariencia bifurcada de un árbol como este relámpago extendiéndose en el dócel superior de la tormenta. Una vez que el rayo llega a la parte superior del yunque puede extenderse y como pueden ver es todo un espectáculo. Ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día. Un grupo de personas encontró este descubrimiento inesperado en Australia recientemente. Parece que podría ser algún tipo de bomba aunque no podemos ver claramente que eso como funciona. El contenido parece estar agrietado y la superficie expuesta parece haberse oxidado a un color verde brillante. Desde la década de 1830 los asentamientos británicos se extendieron rápidamente por el interior del este de Australia lo que provocó un conflicto generalizado. La lucha tuvo lugar en las llanuras de Liverpool con 16 británicos y hasta 500 indígenas australianos asesinados entre 1832 y 1838. Tal vez este objeto sea un dispositivo explosivo primitivo que nunca fue detonado. Todavía podría ser muy peligroso. Pero no estamos seguros. Si tienen alguna idea de qué podría ser esto comenten a continuación usando el hashtag discurso abierto. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Número 14. Gran Tormenta de Polvo. Las tormentas de polvo son peligros naturales que ocurren comúnmente en el norte de África, en Medio Oriental, el norte de Asia y como pueden ver también en Australia. Ocurren con más frecuencia donde hay desiertos y ocurren cuando vientos fuertes, cálidos y secos se arrojan polvo y tierra al aire y lo mueven por todo el país, a menudo por muchos kilómetros. Es más probable que estas tormentas ocurran durante el verano y después de un periodo de sequía cuando la tierra es más cálida y el suelo está más expuesto. Debido a que Australia tiene grandes áreas de tierra seca y quemadas por el sol, las tormentas de polvo son más comunes aquí en los países más fríos que tienen más precipitaciones. Un componente necesario es el sedimento fino suelto de los desiertos que tienen en abundancia. Los principios básicos de lo que crea una tormenta de polvo involucran algunos componentes, principalmente un clima seco o presencia de fuertes vientos superficiales en un sistema de baja presión y suelos sueltos y baldíos. Cuando se combinan estas circunstancias adecuadas se forman eventos como la tormenta de polvo australiana de 2009. Con una duración de dos días, esta tormenta de polvo fue diferente a cualquier otra en 70 años, cubriendo la mayor parte del este de Australia con una neblina roja obteniendo el título del amanecer rojo. Durante esos pocos días, las regiones afectadas por la tormenta prácticamente se cerraron por completo. Número 13 Babosa Bailarina Española ¿Creerían que esta criatura es en realidad una babosa? Y se la puede ver haciendo una exhibición vibrante a lo largo de la costa de Australia Occidental. Recibe su nombre por su sorprendente parecido a la falda de una bailadora de flamenco. Una fue capturada recientemente flotando en las aguas de Coral Bay con sus tonos rojos y naranjas. La bailarina española no solo gatea como medio de transporte, sino que también nada. Si vieran esta babosa de mar arrastrándose por un arrecife como lo hacen realmente las babosas de mar, nunca adivinarían que es un molusco que puede nadar. No se conocen otras babosas de mar que se muevan así. Si el animal es perturbado, despliega sus bordes y puede nadar a través de contracciones y ondulaciones del cuerpo para alejarse del elemento perturbador. Su nombre como un bailarina española proviene de esta particular defensa. Casi parece que está bailando. Este gasterópodo marino que se encuentra en el océano Indo-Pacífico y el mar rojo es inusual y hermoso, por decirlo menos. Además roban el poder de otros, como Roche de X-Men, y pueden absorber su superpoderes de otros con solo tocarlos. Del mismo modo, la bailarina española come esponjas marinas y medusas tóxicas para la cena. Luego asimilan los venenos para su propia defensa. Número 12. Golf con tiburones. Si alguna vez se aburren de su golf típico, prueben a jugar al golf aquí. Un curso cerca de Brisbane tiene una característica única para poner a prueba sus habilidades. Más allá de los bunkers, en este club de golf hay un disuasivo mucho más amenazante en el campo. Tiburones. Hoy en día a veces se pueden ver aletas rompiendo sobre la superficie, eso es lo que llaman un obstáculo de agua. ¿Cómo llegaron allí? El campo de Golf Carbrook de Australia se inundó cuando un río cercano se desbordó y cubrió las calles. Cuando las aguas de la inundación se agotaron, se notó que el lago del campo, entre los hoyos 12 y 15, tenía algunos nuevos residentes acuáticos y no cualquier tiburón. Estos son tiburones toro. Pueden prosperar tanto en agua dulce como salada y pueden viajar río arriba. Dado que los tiburones toro a menudo habitan en aguas muy poco profundas, se encuentran en muchos tipos de hábitats, son territoriales por naturaleza y no toleran la provocación, pueden ser más peligrosos para los humanos que cualquier otra especie de tiburón. Aquí una docena de tiburones toro devoradores de hombres están esperando para tragarse las pelotas perdidas, así que si pierden la pelota en el agua, déjenla ir. Ese es su territorio ahora. También ha hecho que el campo de golf sea aún más popular. Hoy los tiburones prosperan e incluso se reproducen en este lugar. Número 11. Coro ruso falso. Están vestidos como trabajadores rusos, con gorras de tele y cantando canciones tradicionales rusas. Pero de hecho ninguno de estos cantantes ha estado nunca cerca de Rusia. Ninguno de ellos habla el idioma. Según el maestro de ceremonias de este coro, es el principal coro ruso falso genuino en el hemisferio sur. Son 28 hombres de mediana edad muy peludos que viven fuera de la pequeña aldea de Mulyumbimbi en Australia. Pero este coro está causando sensación en todo el mundo. Entonces cuando accidentalmente se volvieron virales, fueron recogidos por la televisión rusa y ahora son conocidos por millones de rusos. La idea surgió del camarada Glenn Wright, ex propietario y agente de reservas de talentos. Tuvo una larga historia de amor con la música de Rusia, los grandes compositores rusos y también las canciones del ejército en marcha. Quería un coro ruso para un festival pero no podía permitirse el lujo de crear uno, por lo que se le ocurrió la idea de hacer uno localmente. No audicionaron a nadie, se trataba de mirar el papel y la habilidad para cantar no era un requisito. Desde su concierto inaugural supieron que algo especial estaba sucediendo y canta en perfecta armonía a cuatro voces en ruso aunque algunos de ellos no saben cantar. Número 10 Pueblo fantasma mortal Increíblemente los turistas no dejan de visitar este pueblo abandonado en Australia a pesar de que ha sido descripto como el lugar más contaminado del planeta. El aire tóxico puede ser mortal. Bienvenidos a Wittenum en Australia Occidental. ¿Alguna vez había sido un bullicioso pueblo minero? ¿Lo crean o no? Cobró vida en 1943 cuando comenzó la extracción de asbesto azul. En ese momento el asbesto era una industria lucrativa y pronto se convirtió en la ciudad más grande de la región. Miles de hombres y mujeres trabajaban en las minas y mucho más, incluidos niños, vivían alrededor de ellas. Cuando las minas cerraron en 1966 la vida se esfumó lentamente del pueblo pero no es un pueblo fantasma cualquiera. Wittenum tiene un pasado asesino. Hasta la fecha más de 2.000 trabajadores y residentes han muerto como resultado de enfermedades causadas por el asbesto. El gobierno comenzó a demoler edificios y sellar los vertederos de desechos de las minas y se desconectó de la red nacional y el aire sigue siendo tóxico en el asbesto hasta el día de hoy tanto que se eliminó de los mapas y las señales de tráfico en un intento por disuadir a la gente de visitarlo. No se puede limpiar y es extraordinariamente peligroso. Pero la ciudad, ubicada en el borde del Parque Nacional Karigini, se ha convertido en un éxito sorpresa entre los turistas a pesar de las advertencias sanitarias. Número 9. Los gusanos más grandes del mundo. Esta extraña bestia fue descubierta por primera vez por trabajadores ferroviarios en la región de Gippsland en Australia en 1878. Mientras hacían un estudio de rutina de una línea allí, la tripulación desconcertada inicialmente la confundió con una serpiente. Sin embargo, pronto quedó claro que se trataba de otra cosa. Resulta que es solo una lombriz de tierra realmente grande y solo existe en un rango muy pequeño aquí. Aislado durante millones de años, el continente australiano naturalmente dio lugar a una gran cantidad de formas de vida totalmente endémicas de la masa terrestre hasta el día de hoy. Afortunadamente para aquellos que descubrieron la lombriz de tierra gigante de Gippsland, la especie es inofensiva para los humanos sin importar cuán aterradora parezca ser. Sin embargo, los expertos saben muy poco sobre la fisiología del gusano, aparte de que puede crecer hasta 3 metros y tiene una gran cantidad de hemoglobina en la sangre para ayudarse a sobrevivir a niveles bajos de oxígeno en ambientes subterráneos. Esta lombriz de tierra deslizante de Gippsland puede excavar hasta un metro y medio de profundidad, incluso sin extremidades. Sin embargo, lo que realmente distingue a la especie es que se puede escuchar a través del suelo ya que produce un gorgoteo fuerte e inquietante que suena como el agua que se drena de una bañera. Es debido al ambiente de vida húmedo del gusano que hace ese ruido tan distintivo. Número 8. Cacatúas del bote de basura. La cacatúa de cresta de azufre es una cacatúa blanca relativamente grande que se encuentra en hábitats boscosos de Australia y hay muchos de ellos, lo que lleva a que a veces se los considere plagas y ahora por otro motivo. En los últimos años, un loro aprendió a quitar la tapa de un bote de basura. Primero, una se paró en el borde de la tapa e inclinándose de cabeza, abrió un hueco con el pico. Con la tapa en la boca, pisó el borde del contenedor y empujó hasta que la tapa estuvo alta en el aire y luego se volcó por completo. El pájaro agarró un poco de basura y se dio un festín. Entonces sucedió algo sorprendente. Le enseñó a otro loro a hacer lo mismo y a otro y a otro hasta que suburbios de Sydney se llenaron de loros que podían abrir botes de basura. Y la habilidad se generalizó tanto que los loros de los vecindarios circundantes también han podido aprender este truco. A fines de 2019, los investigadores recopilaron informes de apertura de basura en 44 suburbios diferentes. Este proceso de aprendizaje es el último ejemplo de evolución cultural en el mundo animal. En algún nivel, los loros, en este caso las cacatúas con cresta de azufre, son exactamente el tipo de animal que esperarían desarrollar esta característica. Las cacatúas son una especie social notoriamente habladora. Número 7. Soldado de asalto. Puede que no lo supieran en ese momento, pero cuando Scott Luxley, de 9 años, vio por primera vez soldados de asalto caminando por los desiertos de Star Wars en 1977, estaba mirando hacia el futuro. 36 años después de ver la película clásica en el autocine local con sus padres, decidió combinar su amor por una galaxia muy, muy lejana con la ambición de toda su vida de cruzar Australia a pie. Así que Scott puso en marcha un ambicioso plan que lo llevaría a caminar por todo el país, con su armadura de soldado de asalto en un esfuerzo por recaudar 100 mil dólares para un hospital infantil. La misión de Scott puede parecer extraña, pero en realidad lo hizo por una razón muy específica. Es miembro de un grupo de voluntarios dedicados a apoyar organizaciones benéficas para niños vistiéndose con disfraces de Star Wars. Completó lo que seguramente debe ser la marcha imperial más dura y más larga del mundo, y las cosas se ponen increíblemente difíciles al caminar por un desierto con un calor tan insoportable. Llevar comida en un viaje tan arduo también es bastante difícil, por lo que Scott tiene que arreglárselas con lo que esté disponible sobre la marcha. Ha tenido que comer algunas comidas extrañas en su viaje, incluidas serpientes, canguros, lagartos e incluso murciélagos. De principio a fin tomó 601 días, y de esos alrededor de 430 fueron caminados sin descansar o recaudando fondos. Número 6. La playa que cae al mar. En toda Australia hay muchos lugares notables para visitar por su belleza. Uno de los lugares más populares es Inskip Point. Esta península se encuentra al norte de Inskip, localidad de Queensland, Australia. Esta ubicación ofrece excelentes vistas de la costa y también ofrece diversión frente al mar, pero no esta playa. Y ya pueden ver por qué. Estos llamados sumideros aparecen de vez en cuando a lo largo de Inskip Beach, pero técnicamente no se considera un sumidero que es causado por la disolución de la tierra debajo del suelo. En cambio, este fenómeno se conoce como deslizamiento de tierra cerca de la costa causado por la corriente rápida que disuelve la arena debajo de la superficie. Eventualmente el peso de la arena se vuelve demasiado grande para sostener si se derrumba y no se equivoquen. Tiene el potencial de llevar consigo a cualquiera que esté cerca de él. Esta playa que desaparece no está lejos de donde se abrieron agujeros anteriores en el pasado, incluido uno que obligó a la gente a evacuar. Ha sucedido muchas veces antes y es bien conocido por los lugareños, pero la buena noticia es que se reparan solos. A veces, en semanas o meses, vuelven a llenarse. El mar trae la arena de vuelta. Número 5 Ciudad subterránea Este lugar inusual se encuentra en el centro de la industria minera de ópalo de Australia. Se encuentra en el sur de Australia, a más de 1.600 kilómetros de Canberra, la capital del país. Se estima que el 70% de la producción mundial de ópalo se puede vincular a esta ciudad, lo que lo valió el título de capital mundial del ópalo. Se llama Cooberpedi. De hecho, la mayoría de los residentes de Coober trabajan aquí en la industria del ópalo y la mitad de sus habitantes vive bajo tierra. Y después de 100 años de vivir en estos bancos, las personas que lo llaman hogar no tienen planes de irse. Lo que comenzó en 1916 como una operación minera se ha expandido desde entonces a una comunidad subterránea irreal. Y como pueden ver, nada sobre este pueblo minero subterráneo es para los débiles de corazón. Para empezar, hace mucho calor. En el verano, las temperaturas pueden alcanzar los 45 grados centígrados. A la sombra. A pesar de eso, a lo largo de los años, los residentes de Cooberpedi se han vuelto extremadamente expertos en la vida aquí, creando casas subterráneas personalizadas, que van más allá de vivir en una cueva. Dormitorios enteros, librerías, iglesias y bares están instalados en las paredes subterráneas talladas. Ahora la ciudad se ha convertido en un líder en la vida sostenible, a pesar de ser uno de los lugares más cálidos, polvorientos y secos de toda Australia. Número 4. Jeroglíficos. Considerado un engaño por algunos y evidencia definitiva de los antiguos viajes transoceánicos egipcios por otros, el curioso conjunto de símbolos en Australia ha producido opiniones mixtas de investigadores de todo el mundo. Conocidos como los glifos de Gosford, se cree que este intrincado conjunto de símbolos fue tallado hace unos 5.000 años por los antiguos egipcios que visitaron Australia. El sitio de los glifos presenta casi 300 grabados en dos paredes de piedra arenisca. Se encuentra en un área conocida por los petroglifos aborígenes dentro del Parque Nacional Brisbane Water. Avistado por primera vez en Australia en la década de 1900, se dice que el enigmático conjunto de símbolos tallados en una enorme roca ha estado presente en el folclore local durante más de un siglo. Las civilizaciones antiguas avanzadas como las antiguas civilizaciones egipcias lograron viajar en barco a otros continentes. Parece que sí. Según numerosas fuentes, la antigua civilización egipcia estaba muy bien desarrollada. Construyeron poderosos barcos transoceánicos que pueden haberlos llevado no solo al continente americano sino también a Australia y aunque muchos endémicos están convencidos de que estos supuestos jeroglifos no son más que una falsificación moderna, hay quienes no solo creen que son reales. Número 3. Marryman. Cortado en el duro paisaje con líneas de más de 35 metros de ancho y 30 centímetros de profundidad, el imponente Marryman es fácilmente visible desde el espacio. Es un dibujo lineal de 4 kilómetros de largo, de un aborigen con un contorno que mide 27 kilómetros alrededor del perímetro completo lo que lo convierte en el geoglifo y obra de arte más grande del mundo. El hito solo fue descubierto en 1998 por un piloto que volaba sobre el interior de Australia. Y este enorme geoglifo ha desconcertado a los científicos desde entonces por la sencilla razón de que ni un solo testigo vio la creación del Marryman. De alguna manera, una persona o un grupo de personas pudieron crear el geoglifo sin ser vistos, lo que habla del aislamiento absoluto de esta región. Ha habido varios rumores sobre su misteriosa creación. Algunas personas afirman que la obra de arte fue simplemente un truco publicitario de un artista desconocido mientras que otros creen que incluso fue construida por extraterrestres. Pero es posible que nunca sepamos el verdadero origen de Marryman. Las impresionantes tallas habían comenzado a desvanecerse con los años y el Marryman casi había desaparecido por completo. Esto hizo que los lugareños del pueblo cercano comenzaran un esfuerzo por preservar las tallas icónicas. Entonces los lugareños usaron una niveladora de construcción para volver a trazar las tallas en el suelo de un nivel más profundo que antes. Número 2 La Casa Giratoria Bienvenidos a la casa giratoria de Everningham. Esta casa giratoria tiene forma octogonal y está rodeada por una terraza exterior circular y todo gira a 360 grados en cada sentido. Esto nos permite aprovechar los cambios de estación, como seguir o evitar el sol, mover la sala de estar para atrapar la brisa o quizás aprovechar las vistas, como despertar en el río a la vista, cenar juntos al río solo para nombrar unos pocos. Una pantalla táctil en el comedor controla toda la rotación. Una rotación completa tarda unos 45 minutos, por lo que apenas notarán que se está moviendo. La casa se puede configurar para seguir el sol o para evitar el sol. Se puede mover para protegerse del viento o para atrapar la brisa. Construida en gran parte de vidrio y acero y propulsada por un motor eléctrico, la casa es una brillante idea testimonio del ingenio de su propietario y constructores. Encapsula muchos aspectos de los principios de construcción ecológicamente racionales, como la optimización de la luz y el calor natural, mientras gira a 360 grados para aprovechar la luz del sol y la sombra en diferentes momentos del día y del año. El concepto de este proyecto es el resultado de casi una década de investigación, planificación y diseño y 10 meses de construcción durante un periodo de dos años. Número 1. Pináculos. Los pináculos son asombrosas estructuras de piedra caliza natural formadas hace aproximadamente 25.000 a 30.000 años después de que el mar retrocediera. Muchos de los pináculos miden más de 3 metros de altura, y son una atracción popular para los turistas que buscan poner un pie en suelo extraño sin tener que abandonar la tierra. Se han propuesto tres teorías principales sobre cómo llegaron a crearse. La primera teoría establece que se formaron como restos de disolución de la caliza. Se formaron como resultado de un periodo de extensa meteorización. Una segunda teoría establece que se formaron a través de la preservación de los árboles, donde las raíces se convirtieron en conductos de agua subterránea y la erosión del viento expuso los pilares de calcreta. Una tercer propuesta sugiere que las plantas jugaron un papel activo en la creación de los pináculos. A medida que extraía agua a través del suelo hacia las raíces, los nutrientes y otros minerales disueltos fluían hacia la raíz. El movimiento de agua hacia las raíces impulsaría el flujo de calcios a la superficie de la raíz. Este calcio se acumula en altas concentraciones alrededor de las raíces y con el tiempo se convierte en esto. Ubicado en la entrada sur de la costa de coral de Australia, el desierto de los pináculos del Parque Nacional Nambuk es una atracción de las más visitadas de Australia Occidental. Estos vídeos demuestran que la vida es un poco diferente en Australia, pero eso no es lo que lo hace tan especial. Así que sean los primeros en ver más de nuestros fantásticos vídeos haciendo clic en like y suscribiéndose. Y permanezcan atentos a más contenido increíble.